Música 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 Te cambia cien veces la boca Música Colecciona palabras raras Música Deja del mundo en tu vida Música 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 Lento Se escribe un cuento Que pareciera Nacido ayer Música Viento En cámara lenta Música Cuelga botones Música De mi pared Música Música Mi resistencia Hacia las rosas Música Música Habiendo criticado gente Música Que mueve el aire Música 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 Música